bueno estamos aquí de nuevo algunos problemas técnicos de nuevo para la incorporación de rufino ferreras que es incluso quien modera esta mesa redonda con lo cual yo voy a dar paso a ir haciendo la presentación de la mesa y de los ponentes y mientras le damos tiempo a rufino para conectarse que esperemos que pueda venir bueno seguimos con tema de educación pero nos vamos ya a temas lo enfocamos a hacia las estrategias de gamificación en museos como podemos utilizar los videojuegos y otras estrategias para ello hemos traído 4 expertos en esta temática que provienen de ámbitos un poco de perfiles diferentes que enriquecen esta mesa y pensamos que mejor no podría estar montada estamos encantados en los últimos años la tecnología digital avanzado para poder comunicar nuestras colecciones pero en cuanto a los videojuegos se nos presentan como una oportunidad y unos aliados importantes para aprovechar estas energías aprovechar esa comunicación para ello hemos traído a rufino ferreras rufino es el jefe del área de educación del museo tisen bornemisa donde ha desarrollado el papel de responsable de desarrollo educativo y es el coordinador de la sección educatisen ha realizado la renovación de la presencia digital del museo con proyectos como guido el señor de las sombras entre otros muchos y es uno de los museos que ha trabajado en el ámbito de los videojuegos incluso han hecho cursos oriol ripoi es especialista en juegos y didáctica tiene una amplia experiencia sobre gamificación creatividad educación patrimonio experiencias de usuario y co creación y sus consignas se distinguen en tres aspectos crear formar y divulgar también tenemos a marisol lópez marisol es gestora cultural especializada en cultura digital y trabaja en el departamento de cultura de la generalitat de cataluña donde dirige el área de cultura digital en el instituto cartelán de empresas culturales su principal objetivo es crear vínculos entre la cultura la tecnología el trabajo de las empresas digitales y el ámbito de los videojuegos y los desarrollos de aplicaciones ayudar a sectores culturales que hacen este cambio digital por último tenemos a xavier rubio campillo xavier es investigador ramón y cajal en la universidad de barcelona donde explora cómo se pueden utilizar los enfoques digitales para comprender y aprender sobre el pasado humano desde 2009 a 2016 dirigió un grupo de investigación en humanos humanidades digitales y simulación social del barcelona super computing center y fue profesor de arqueología computacional en la universidad de edimburgo bueno por lo que veo rufino todavía no ha podido ahora vamos a intentar contratar yo con él pero mientras voy a lanzar la primera pregunta vamos a ver cuál es el potencial de los pregunta bomba para empezar cuál es el potencial de los videojuegos y de las estrategias de gamificación en el contexto de los museos que nos podrías decir sobre ello xavier y luego si queréis contestáis mira ya está que rufino vamos a darle paso también bien ya estamos todos todos nos sincronizamos bueno rufino te dejo moderar la mesa vas tú dando paso a ellos con estas preguntas todo bien si habla habla rufino no algo falla ahí hola rufino bueno a ver de hecho es un juego es lo que estamos haciendo estamos gamificando la mesa redonda vamos allá un momento sí empezamos marisol por favor nos puede no no me toca a mí le toca a bachá bien pues empiezo yo a ver yo me voy a voy a explicar un poco desde mi experiencia más tema de videojuegos y dejaré las estrategias de gamificación para mis compañeros de la mesa no para mí los videojuegos tienen tres características que son potencialmente interesantes para para el patrimonio en los museos el primero es la narrativa es man los videojuegos ofrecen una narrativa no lineal que es muy interesante en el sentido de que permite tomar decisiones y ver cómo esas decisiones afectan a una historia pero además es la idea de tener narrativa es decir de poder tener una historia que contar no la segunda es que es una experiencia individual cada persona gracias a esta narrativa a no lineal y la interactividad tiene una experiencia diferente con un juego es distinta no porque la historia que el juego le le contará también es diferente diferente y eso nos permite ajustar digamos la experiencia lúdica a distintos tipos de juegos ya y aún a un público muy muy diverso y el tercero es para más importante más interesante que es que cualquier juego en el fondo es un desafío esperándose resuelto no los juegos se estructuran en base a problemas que van aumentando de complejidad y la idea es que si te vas pasando esos problemas y los vas realizando con éxito llegas al final de la historia desde esa perspectiva lo que es interesante es que es una estrategia de aprendizaje es decir necesitamos aprender del juego y de sus mecánicas y de su mundo para poder resolver estos estos desafíos y aquí la clave para mí es que si sabemos que el juego es inherentemente una estrategia de aprendizaje para resolver problemas podemos usar esa estrategia de aprendizaje para explicar otras cosas que no sean estrictamente del juego y aquí es donde lo podemos vincular al museo o al patrimonio en general y desde esta perspectiva para mí no es tanto el contenido a nivel expositivo sino que puedes usar las mecánicas para integrar los conocimientos que queramos explicar va hoy yo voy a voy a voy a complementar directamente totalmente de acuerdo con la de que se sabe pero voy a voy a tirar un paso hacia atrás yo creo que el juego de la gamificación es la respuesta a algo y lo que interesa realmente es que cuando estamos hablando de patrimonio cosas hablando de museos formular buenas preguntas entonces cuando formulamos la pregunta vemos para qué nos puede llegar a ser un juego o para que nos puede llegar a ser una gamificación de hecho uno de los elementos más interesantes que últimamente se están se están moviendo mucho es hablar de potenciales lúdicos no es decir todas aquellas acciones que estamos haciendo en el mundo real y que realmente nos nos ya las hacemos porque sí que tienen un potencial lúdico realmente se parece en algo un juego y que la podemos aplicar en el mundo de hacer algo en este momento cuando utilizamos estos elementos para 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 trabajar para diseñar cualquier cosa la primera cosa que tenemos a hacer es preguntarnos a qué queremos dar respuesta y luego ver qué potenciales lúdicos tiene nuestro equipamiento y el personal a quien nos va a salir evidentemente según el tipo de personal es una cosa u otra no sé marisol como como ves a partir de tu experiencia vamos automoderando no sé rufín no te ves haciendo como puedes comprobar hemos pasado de ti ya directamente pero nos hemos reído mucho estás muteado rufino claro estemos muteados nosotros porque ya estamos haciendo bullying estaba jugando y estaba en medio de una partida como dicen mis hijos y no había manera de salir de ella pues yo me parece muy interesante lo que nos rebotas ahora yo me parece muy interesante lo que decía unión porque creo que nos hemos encontrado todos en proyectos en los que nos vienen a pedir o tecnología o gamificación o lo que sea que puede hacer sin saber cuál es el objetivo y yo creo que es muy importante saber con qué objetivo cuando nos enfrentamos en general a la aplicación de la tecnología o de la innovación en temas de cultura es cuál es nuestro objetivo si el objetivo de del museo es hacer la visita más interesante más formativa más como deciros que sea algo que se quede con nosotros que nos lo llevemos con nosotros que forme parte de nuestra de nuestra historia de nuestro yo a partir de entonces hay una serie de acciones que se pueden hacer de manera de enfocarlo si lo que queremos es hacer un proyecto que haga que la gente nos venga o sea nos conozca sepa quiénes somos es otra cosa diferente por tanto en esta presencialidad que se pierde o sea pues lo que me parece muy interesante yo siempre que ayer mismo lo decía digo yo me tengo que cambiar yo quiero trabajar en patrimonio porque tenéis una suerte que la gente que está trabajando en las artes en vivo por ejemplo no tiene no vosotros tenéis una imagen y tenéis la historia tenéis un espacio que sale digamos en las guías y que está posicionado claramente en las poblaciones y por tanto hay mucha mucha cosa que ya tenéis para poder gamificarla con mucha más facilidad no entonces yo creo que a partir de aquí es tener esta doble este doble objetivo para saber cómo crear una estrategia que os puede ser más útil y luego solamente lo apunto y luego ya nos liaremos por ahí por ahí y luego se están asumiendo o hay otro tipo de culturas que están utilizando los videojuegos para llegar a nuevos públicos y estamos ahí en los conciertos de fortnite por decir alguna cosa pero también está el moma en animal crossing todo esto como 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 suma como ayuda a que abre a quien nos llega no ya está ahí lo dejo una cosita es que muchas veces cuando creo que además ahora marisol la clave también con esto es decir muchas veces cuando hablamos de juego gamificación tenemos la moda no por una parte y a mí cuando pues eso como como diseñador como creador que me dicen quiero hacer esto y a veces pero esto no es la respuesta a tu pregunta pero luego hay otro drama que es y una vez está hecho hay que poder comunicarlo entonces muchas veces grandes ideas mueren porque la única información que existe es el folleto que te dan en la puerta entonces aquí hay todo un camino desde el desde el primer momento de para qué queremos una cosa y luego al final cómo vamos a utilizarlo y luego voy a estirar una otra tercera pata porque antes cuando isabel estaba hablando de estrategias educativas y cuando hablamos de estrategias educativas habrá que plantearse otra cosa y es con qué modelo educativo porque evidentemente no es lo mismo un modelo que lo que hace es sustituir prácticas antiguas con prácticas actuales o la transformación de la manera de aprender pues esta transformación quiere decir que hay un modelo educativo detrás consensuado también con la comunidad y después también hay una cuestión que es el contexto o sea los museos somos contextos educativos no formales o sea no somos la universidad no somos la escuela somos un contexto educativo distinto utilizamos métodos y metodologías distintas y nuestra manera de trabajar es también un poco distinta entonces lo que no podemos hacer es querer extrapolar también querer extrapolar lo que pasa en el aula en el museo y viceversa eso es un error un error no solamente en las cuestiones que tienen que ver con el juego sino en todo en general y hay una cosa importante del contexto nosotros al ser un contexto educativo no formal una herramienta poderosísima siempre siempre de los contextos educativos no formales es el juego los formales también es importante quizás no se ha explorado tanto pero pero sí es muy importante pero en el contexto nuestro el juego siempre ha estado ahí siempre ha sido una herramienta no el problema es muchas veces como decías antes de marisol y también oriol es que muchas veces hacemos o proyectamos pues una acción que tiene que ver con los juegos sin saber por qué estamos haciendo esto no simplemente porque es la moda simplemente porque queda muy bien bueno el postureo de la cultura muchas veces y eso pues es eso es un problema la pregunta que he hecho que me está bien respondiendo que he hecho en virtual no sé qué pregunta he hecho exactamente pero supongo por dónde iba no a mí me gustaría que siguieramos un poco hablando un poco no sólo no de los de los problemas que tenemos que hablaremos después sino de poco la proyección de cómo veis el futuro del juego en unos museos que por otro lado están en un contexto cada vez más cambiante en este caso también un momento de crisis de pandemia y tal cómo veis el futuro del juego en los museos y hablo de juego y no de videojuegos porque quiero un poco en global también salirnos un poco de él de la tecnología videojuego no sé marisol empiezas tú pasa lo del momento bola de cristal ojo eso es venga yo siempre digo que la tengo bastante estropeada la bola de cristales yo creo que que todas no solamente las las artes sino en general el mundo digamos no se está dando cuenta de que de que lo que necesitamos y más y nos hemos dado cuenta más en este tiempo no son estas cosas que acaben siendo experienciales y la porque porque al final queremos formar parte de las cosas queremos participar no y el mundo digital nos ha abierto una puerta a todo esto nos ha abierto esta puerta a opinar de todo para lo bueno y para lo bueno porque hasta incluso las opiniones que no nos gustan o las que nos parecen malas o nos parecen contrarios a lo nuestro peligrosas es bueno que sepamos que existen por tanto desde el momento en que hemos sido co-creadores de tantísimas cosas y que creo que es el hecho de que la visita la existencia la que no solamente la visita es el el formar parte del museo el hecho de jugarlo nos conecta sabes o sea esa cosa que os decía yo antes no de vives una experiencia que al final te transforma y forma parte de ti me estáis hablando mucho de aprender y yo creo que cuando se tocan estos temas generalmente se acaba pensando en los niños y cuando se habla del juego se acaba pensando en niños y yo siempre es un tema que me pone muy nervioso y creo que no se transforman sociedades trabajando con las franjas de edad de 12 para abajo creo que la única manera de transformar sociedades es si estamos trabajando con todas las franjas de edad porque porque si no tenemos que esperar unos 20 años para ver si las políticas funcionan o no entonces sí que intentaría animar a la gente a crear o sea a romper la barrera de pensar que el juego que la implicación que la motivación que la inmersión es algo para niños y pensar en técnicas donde donde eso donde esta experiencia pueda servir para nos puede servir a nosotros yo creo que si nosotros no nos no vamos a un museo y aprendemos y nos lo pasamos bien y nos cambia nos estamos equivocando de política y de y de y de técnico de técnica a lo que decir marisol hay una una cuestión me parece muy interesante la cuestión de las edades no que cuando hablamos de juego de videojuegos estamos pensando en jóvenes son niños no y eso en realidad es mentira porque no están jugando solamente los niños o sea eso es una idea un poco no sé pues extraña la mayoría de los gente está jugando en las consolas de videojuegos o en las plataformas de juego son gente adulta gente adulta de unas edades cada vez más grandes en el ejemplo que decía de animal crossing antes en el med y en otros museos incluido el nuestro nos está hablando de mujeres entre los 30 y los 40 años que están jugando ya muchas veces también los museos tienen que empezar a cambiar la manera de ver videojuegos como una herramienta para trabajar para atraer o para educar a los niños sino también a los adultos oriol querías decir algo xavier no es xavier no sí yo quería complementar bueno obviamente con lo que decir sobre todo porque al final lo que dices tú si miras estadísticas la idea este de que los videojuegos es para niños es básicamente 290 y ahora la cosa ha cambiado porque esa generación que hemos crecido con videojuegos seguimos jugando no es un poco como hablar de yo que sé cuando vemos películas o series de animación pues mis padres tenían una idea no de la idea de los dibujitos para niños pero claro yo tengo una completa entre distinta no y si no pues miras a kira y te das cuenta que esa no es el tema sobre el tema digital yo creo que una de las grandes ventajas de los juegos en temas de patrimonio es y vinculados a esa sociedad digital en la que vivimos es que hasta ahora creo que se ha profundizado mucho en la creación de contenidos digitales a nivel de digitalización modelos 3d realidades virtuales etcétera pero claro eso tiene una visión del patrimonio muy estática no es decir tú puedes digitalizar toda tu colección pero una vez con eso que hace y esto vincula un poco con la charla de antes europeana yo creo que los juegos te dan la ocasión de decir de acuerdo una vez tengo esos contenidos como los vinculó con modelos educativos como los vinculó con ideas concretas que quiera transmitir y aquí ya como tú dices rufino no hablo de los jóvenes y marisol hablo de todas las edades es decir si queremos transmitir unos conocimientos más allá de la perspectiva pasiva tradicional de contemplar un objeto se puede interactuar con él y se puede añadir una narrativa que usa ese objeto etcétera etcétera es decir que te da una serie de complementos para potenciar la reflexión alrededor del patrimonio que tenemos sí porque hay una cosa se nos preocupa mucho de la digitalización y después no sabemos qué hacer con lo digitalizado y el museo es experiencia no es solamente objeto y el objeto y la experiencia se puede producir perfectamente bueno genial de manera genial a través del juego no oriol quería decir algo voy a complementar lo que ibas a decir tú no es decir yo creo que mientras iban hablando llevo apuntando cosas yo no me he puesto creo que es interesante no el concepto de experiencia que es la clave como el punto principio y luego por otra parte cuando hablamos de juego hay dos hay como dos facetas el juego es contenido y el juego es recurso como contenido en cualquier en cualquier museo donde habla hable de humanidad de experiencias históricas de experiencias sociales etcétera forma parte de la cultura y es una gran herramienta para entender cómo se entiende la cultura de hecho yo me había hecho un montón de hacer talleres de juego tradicional para entender culturas del mundo entonces cuando tú a partir del juego acabas acabas de ver por ejemplo el concepto de género el concepto de espacio el concepto de tradiciones el concepto de fiestas esto es es un elemento que luego se representa pues en el arte por ejemplo con lo cual aquí el juego tiene un papel muy importante y la otra cosa es que aparecen nos aparece la palabra tecnología y la tecnología de nuevo yo siempre la pongo al final de todo porque el principio es cuál es el concepto luego vemos si el concepto es un juego y luego vemos si para explicar este concepto a través de un juego usamos una tecnología u otra y a veces la ponemos al principio cogemos grandes tecnologías cuando con tecnologías muy pequeñitas podemos hacer cosas espectaculares porque lo importante es lo que emerge del juego la conversación que pasa las situaciones que pasan en la gente que se mueve dentro de un equipamiento cultural de un museo donde sea hay una cosa respecto a lo que está diciendo que me interesa mucho es lo de la tecnología yo siempre digo yo soy pago y siempre digo que tecnología también es una pizarra el problema de la pizarra respecto a un videojuego es que tiene una interacción muy determinada el videojuego tiene otra entonces es más el problema de las interacciones con las tecnologías que las tecnologías mismas porque siempre hemos utilizado la tecnología de hecho siempre hemos digitalizado todos hemos aprendido historia del arte en un libro que estaba impreso luego estaba virtualizado muy muy interesante todo lo que habéis estado contando en este a partir de esa pregunta no hay una otra pregunta que tiene aquí apuntada es bueno digamos que esto sería un poco potencial o la tendencia pero me gustaría que concretáramos un poquito más vale por eso quiero que penséis que al final de nuestra conversación y quiero que empecéis a pensar en ello penséis en un referente en algo en un ejemplo en un juego comentéis jugar pero por qué os pido esto lo hablamos sabía el otro día en una conversación oriol y marisol con la idea de animar a gente a jugar animar a la gente que trabajamos en museos trabajamos dentro del patrimonio a jugar no pero antes de pasar a eso está muy bien los potenciales que tienen pero después también todo esto de los juegos los videojuegos el crear un producto o una acción que tiene que ver con los juegos en el museo tiene unas limitaciones vale hay unas limitaciones son presupuestarias pero éstas ya las sabemos hay manera de saltárselas también seguramente que podemos hablar de ello pero después están las las que tienen que ver con lo que decíamos antes no la percepción que tenemos que tiene la sociedad que tiene el mundo la cultura del juego no oriol quieres empezar tú un poco contando cuál a tu manera de ver son las limitaciones y los retos a los que nos enfrentamos los que nos dedicamos a enseñar juegos y videojuegos en museos gracias sí pues sí voy a empezar va yo creo que hay un reto que para mí es como el punto de partida es el desconocimiento o la poca cultura lúdica de las personas que están al cargo de museos de equipamientos culturales de áreas pedagógicas es decir nos vamos por modas alguna moda que era la moda es de los escape rooms hacemos escape rooms de cualquier cosa y a veces sin escape y sin room no es decir hay muchas veces que te dicen pero espero que me estás viendo no es un escape room porque no puede ser entonces yo creo que lo importante aquí es una el codiseño con lo cual que cada uno que sepa de lo que sepa que lo ponga encima de la mesa la persona que está en el equipamiento cultural en el museo sabe de su equipamiento la gente que está desarrollando sabe del desarrollo la gente de concepto sabe de concepto la gente de juegos hay de juego pues yo creo que aquí no hay nadie que esté por encima de otros sino estamos a todos en apuntando en una misma dirección y todo tiene que remar están en esta misma dirección yo creo que sería como para mí la primera la principal limitación creo que lo interesante es una que cultura lúdica y luego abertura de puertas para sentar en una mesa para diseñar alguna cosa yo si me dejas un segundo me gustaría nombrar al elefante en la habitación que es jugar o pasárselo bien en la cultura no es banalizar y eso a veces nos lo encontramos cuando intentas poner pues esto no hablar de temas como más experienciales o más divertidos si quieres o donde la gente no los disfrute parece que si un texto dejadme que sea un poco salvaje pero si un texto se entiende no es lo suficientemente culto sabéis y yo creo que aquí nos equivocamos porque a la vez queremos ser transformadores y ser útiles y tener un lugar dentro de la sociedad y para tener este lugar dentro de la sociedad tenemos que estar cercanos lo cual no quiere decir bajar niveles o yo qué sé pero sí que tenemos lo que dice de uriol me ha parecido súper interesante no primero tenemos que contar con gente que sepa lo que nosotros no sabemos nadie sabe de todo y cuando la gente me dice yo no entiendo block change digo yo no entiendo cómo funciona ordenador pero no tengo que entenderlo sabes al final llega un momento en que dices yo no tengo que entenderlo todo tengo que saber quién lo entiende quién me lo puede arreglar no pues tengo que saber quién me puede ayudar a hacer una experiencia que pueda ser pues esto lúdica inmersiva y no tengo que ser yo quien la diseño tengo que confiar y por tanto trabajar en equipo y por otra parte esta tranquilidad de decir cambiar un lenguaje cambiar la manera en que me acerco no quiere decir reducir calidad no quiere decir dejar de perder objetivos no quiere decir posicionarme en un sitio donde puede ser realmente más útil y creo que eso es una reflexión que se tiene que no que tenemos que hacer toda la gente que trabajamos en cultura al menudo pues hay una una amiga mía dice una cosa respecto a esto que está diciendo que trabaja en un museo dice que el rigor en el mundo de la cultura muchas veces acaba siendo el rigor mortis entonces y es así quiero decir que hacer un juego no significa banalizar sobre lo que haces el juego muchas veces nos estamos equivocando queriendo subir en un pedestal demasiado alto el conocimiento que en realidad es de todos sabía ibas a contar algo bueno quería comentar con las limitaciones a nivel de videojuegos si queréis así más general para mí claro uno de ellos es que los han comentado por el chat es el tema del presupuesto y tal no entonces cada una solución es usar videojuegos comerciales que ya existen assassin's creed y compañía el problema la limitación principal de esto es que ese videojuego no está hecho para explicar un museo no entonces ni explicar un yacimiento ni nada parecido por tanto los objetivos son distintos y siempre hay que hacer una aproximación una aproximación crítica al videojuego entendiendo que para ellos el rigor no es necesariamente una cosa positiva ni útil no el segundo es sobre el lenguaje como estamos a ver los videojuegos tienen que 40 años así a nivel comercial digamos masivo entonces el lenguaje de los videojuegos está madurando aún y yo creo que es el único medio en el que te encuentras maneras de explicar historias y mecánicas a totalmente nuevas y que no te esperabas no te esperabas entonces para poner un ejemplo de las topas 2 que es un poco que hace poco acabé y me traumó digamos la manera que tiene de explicar conceptos como la venganza la empatía entonces ellos saben perfectamente esa mecánica sólo funciona un videojuego por eso lo están explorando del mismo modo es una limitación en el sentido que necesitamos creatividad para crear nuevo un nuevo lenguaje que a través de los videojuegos pueda explicar lo que nos interesa o sea que al mismo tiempo es una oportunidad y el tercer punto que creo que es muy importante es la evaluación es una especie de meta limitación no conocemos especialmente las limitaciones de los videojuegos ni su potencial porque hasta ahora la evaluación del uso de juegos en general y de videojuegos en particular en museos o en relación al patrimonio no es todo lo digamos extensiva que debería ser entonces yo creo que aquí sí que hay una tarea muy importante de trabajar la evaluación del videojuego como recurso muy interesante lo que está diciendo sobre la evaluación hay una cosa y es que el problema no es de los juegos los videojuegos de la tecnología en los museos creo que hay mucho que hacer en la evaluación de la propia acción de los museos de los museos en el ámbito educativo expositivo etcétera pero en particular en el en el tema de los videojuegos claro hay que tener en cuenta que es un lenguaje muy 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 actual no hay que estar en formación hay algo más no sé cómo vamos de tiempo ana aparezco aquí para ti tenemos que empezar a ir cerrando nos quedan 10 minutos y empezamos también a comentar las cosas que van poniendo por el chat os parece bien pero rufino tú manda lo que no me va soltando preguntas porque yo estoy viendo un poco por encima pero la verdad que estaba activa y se me va hay una cosa que que os he dicho antes no que que una de las problemas que tenemos es que la la gente de los museos mucha gente de los museos no toda la gente evidentemente de con cierta distancia el tema de los juegos no y decíamos que lo importante sería que primero empezaron jugando entonces si juegas a lo mejor entiendes así les entiendes si no lees no entiendes si juegas entiendes si no juegas no entiendes entonces yo lo que propondía es que cada uno de vosotros hiciese una propuesta de un videojuego que recomendarais al director del museo que jugara para que entendiera el potencial que puede tener el videojuego en el mundo de los museos en 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 cualquier aspecto no en la divulgación en la educación pero en otros aspectos también lo que no hemos tratado tanto porque la mayoría venimos del ámbito más educativo y no sé yo voy a soltar sabía que yo sé que tiene como buenos recursos ahí de su de sus investigaciones nos recomiendas algún juego para para mi director yo voy a recomendar a ver voy a recomendar uno digamos que igual es un poco se sale de lo estándar no de juegos que se recomendarían que es un juego se llama heaven's vault de inkel studios después puedo poner el link en el chat que es un videojuego que es de ciencia ficción es un videojuego pequeño que básicamente es un arqueólogo del futuro que intenta descifrar el pasado de la galaxia en la que vive no y me parece que es un juego de un potencial evocador brutal para el concepto de patrimonio y de arqueología a él específicamente y también de lenguaje porque todo el juego se basa en descifrar un lenguaje antiguo y a través de descifrar ese lenguaje y trovando y trovando encontrando evidencias de ese pasado es reconstruir lo que lo que pasó antes de que de que existiera la persona que hace eso entonces me parece maravilloso y es verdad que se se aleja un poquito pero creo que puedes hacer reflexiones sobre el patrimonio sin tener que ser necesariamente histórico muy interesante marisol nos haces una recomendación marisol muteada es dale dale al micro es que encima el micro no quería yo voy a hacer un 1 que no sé a mí me gustó mucho porque es muy lúdico o sea también tenemos que tener en cuenta una cosa los juegos pues podemos hacer juegos que sean muy interesantes y que tengan un discurso y tengan no sé qué que si son un rollaco a nivel de jugabilidad no lo va a jugar ni el clave ni el clave programado por tanto la jugabilidad la jugabilidad es súper importante todos hemos jugado series games de esos de no te vamos a enseñar realmente cómo hacer que que dices no mira no por aquí no vamos no y yo quería recomendaros el de valiant hearts que es un juego para tablet antiguo digamos sería tiene unos años sobre la primera guerra mundial que yo creo que mezcla los temas digamos más emocionales porque hay familias porque hay nacionalidades hay bandos que se mezclan hay un perro yo que sé tienes todo ahí muy muy que provoca mucha empatía con lo bien que ponen la información real de lo que pasó en esa batalla de para qué servía ese elemento yo creo que está muy bien mezclado en un en un juego que además es muy bonito y que lo vives como muy de una manera muy una jugabilidad muy divertida digamos siendo un juego de guerra en el que tú no estás matando sino que estás como salvando no pero que además creo que todo lo que es la información y la y la parte histórica está muy bien y yo pensaba este de father samson de arqueológico de nápoles pero creo que ya lo dejó ya lo buscamos que se nos acaba oriol es que nos corta esto voy a ser muy rápido voy a hacer trampas voy a recomendar dos pero voy a explicar por qué uno gorogoa es una obra de arte auténtica hecho juego donde nos enseña claramente cómo se marca un puzzle y creo que es una gran obra y la segunda reins reins es un juego para móvil el día que escoge tu propia aventura se mezcla con tinder se convierte en juego pero es un juego que yo lo utilizado mucho porque nos nos enseña cómo tomar decisiones y ver las consecuencias de las decisiones lo puedes jugar en el móvil pero yo lo utilice sobre todo en el mundo analógico porque se crea una gran conversación en la gente para ver qué decisiones tomamos y qué consecuencias tiene esto y lo puedes pintar con la narrativa de tu vida por fin o tú tienes propuestas ahora es un proyecto de un museo del museo de Lleida de mi amigo Miquel y de todo su equipo y la gente que trabaja con él el tesoro de la medusa del museo de Lleida que es un proyecto precioso de trabajo con chavales en el codiseño de ese proyecto que hablábamos antes de codiseño y el otro es un juego que me emociona que es flower y que no es un juego de arte pero en sí mismo es arte entonces meterte dentro de las emociones y las percepciones sensoriales que te puede producir una emoción artística en un momento dado son mis recomendaciones y veo que el resto de personas que están en el chat están mandando montones de recursos que hay que sacarlo en un documento y vamos a tener un banco de recursos sobre videojuegos bueno yo desde aquí os invito a todos al próximo viernes de mes que vamos a hacer sobre videojuegos que de hecho estáis por supuesto todos los ponentes de esta mesa más que invitados porque ahí tendremos dos horas enteras para desfogarnos debatir compartir y ahí sí que podemos ponernos las cámaras todos y pelear el 16 de abril el viernes 16 de abril porque normalmente hacemos el primer viernes de cada mes pero como es semana santa lo haremos el 16 de abril por favor seguirnos por las redes sociales y veréis el link para conectaros y ahí vamos a meter mucha caña y seguiremos trabajando este tema porque desborda es que realmente falta falta mucho por hacer falta mucho por conocer y aquí se está poniendo sobre la mesa y con el lujo de ponentes que tenemos pues la verdad que es un placer teneros aquí hasta que nos tire el hopping queréis comentar algo más cinco minutos creo que nos deja de margen preguntas dudas por lo menos lo dicho lo hemos dicho todo yo creo que tenemos que es si me dejáis un segundo es vamos a arriesgar vamos a probar cosas no pasa nada vamos a quitarnos de encima era el miedo a equivocarnos si hacemos una cosa y no funciona pues la cambiamos hacemos otra yo creo que vamos a dejar ya de estar siempre moviéndonos en terreno seguro y creo que estos este estilo si queréis podéis hacer juegos que no sean videojuegos que a lo mejor si quitas tecnologías todo es más fácil y aprobar qué pasa no y creo que eso es eso sería muy bueno es muy interesante lo que acabas de decir en los museos y sobre todo desde el punto de vista educativo al no ser contextos educativos formales que tenemos una serie de limitaciones de tipo curricular o de tipo programático o sea podemos experimentar y eso es algo que no es experimentar por jugar es algo que después podemos transferir a contextos educativos formales podemos ayudar a también a esos contextos que tienen más limitaciones a la hora de experimentar con nuestra propia experiencia no eso me parece muy interesante también por lo que decía antes javier estamos en un territorio muy nuevo que todavía queda mucho por investigar mucho por que evaluar mucho que hacer todavía no si pero también los virtuales tienen todas estas herramientas para moverse en lo digital para experienciar para todos los museos virtuales son tan estáticos que se deberían poder aprovechar eso de pasar de una sala a otra volando y que de paso te pase que tenemos ahí todo el noble seguimos yo tengo un problema siempre que es que en el mundo analógico soy el digital en el mundo digital soy analógico con lo cual voy a volver a reivindicar lo mío con lo cual creo que jugar es un concepto de nuevo es decir jugar es muy bien videojuegos muy bien cualquier juego es jugar vamos a ver a veces a veces tenemos un problema de estudio de presupuesto ya pero los juegos son grandes maestros yo me hago un hartón de explicar a mis alumnos es decir el problema que tenemos es sobre todo en el mundo educativo no los videojuegos acaban siendo como el segundo en muchos casos se quedan fuera porque no sé que aprendamos de lo que nos enseñan porque a veces con un presupuesto muy bajo pues decir ya pero lo que ha aprendido en gorgoa por ejemplo voy a reivindicarlo lo que ha aprendido en gorgoa que no voy a poder en gorgoa porque no tengo dinero lo puedo utilizar en cualquier otro concepto entonces la transferencia del aprendizaje que nos enseñan los juegos los juegos como grandes maestros de cómo se hacen las cosas de cómo se atrapa al público de cómo se queda al público de cómo tienes ganas de más es algo que tenemos que aprender pero bueno también lo que hablábamos el otro día con rufino que muchas veces esta experiencia se pueden buscar sinergias con las empresas colaboraciones y te puedes autofinanciar un juego no en el que tenéis la experiencia ahí sí pero por más allá de eso está también de que hace cuando pensamos en videojuegos pensamos en grandes inversiones y hay mucha gente que con el whatsapp está creando actividades lúdicas en torno a un museo con el coste de las horas de trabajo o sea prácticamente muchas veces nos equivocamos a la hora de dimensionar lo económico evidentemente cosas como nuestro experimento de nubla que son cosas que necesitan una inversión pero bueno para eso tengo un caso socios que hacen inversión pero pues hay un montón de proyectos como el que he comentado del Museo de Lleida en el que los recursos eran muy limitaditos por no decir inexistentes y el resultado es muy 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 decente y luego que de verdad es un tema de prioridades al final todos tenemos para todo el presupuesto que tenemos y si lo quieres y si lo pones en editar unos libros enormes con un papel de una pues tendrás un presupuesto y si haces un juego tienes otro al final es caro las cosas son caras son baratas dependiendo de lo que quieras conseguir no es cuestión de poner el presupuesto en un sitio o en otro y que es mala la capacidad inmersiva no depende solo del presupuesto tú puedes hacer una idea distinta como el range mismo que decía Uriol una idea que es genial y no te hace falta un gran presupuesto lo que te hace falta eso sí es un diseño de arte original y que se encaje con esa idea y si tienes eso una persona dos personas pueden hacer un videojuego de éxito entonces desde esa perspectiva el presupuesto sin par nada sí pero no es la única el único factor que se debe tener en cuenta vale una cosa vamos a cerrar tenéis el chat puro fuego está ahí evullendo gracias a vosotros por todas las aportaciones que habéis hecho por favor si podéis contestar a las dudas ahí ya que no hemos tenido tiempo de ir contestando yo sí que he visto que xavier y oriol iban aportando en los demás y cerramos aquí tenemos ahora un descanso para una pausa para el café luego volvemos con networking aprovechar el descanso para hacer el networking ahora podéis entraros machián ahí con alguien y luego tenemos el espacio de demo empresas meteros a las doce y media en el apartado expo y seguiremos con más comunicaciones y más conferencias esta tarde gracias de verdad es una mesa brutal la que tenemos aquí encantadísimas encantadísimos de teneros y esperamos veros en el viernes de med a todas y a todos tanto los que estáis aquí como los que estáis en el congreso gracias gracias nos vemos